Están haciendo una ordenanza anti piquete. Es una ordenanza que prohíbe la quema de los productos del caucho, sean gomas o subproductos de caucho, en manifestaciones públicas. Acá, obviamente quiero aclarar esto bien, para que entienda la ciudadanía que acá no estamos en contra de las expresiones democráticas, ya sean estas por reclamos sindicales, reclamos salariales o de cualquier tipo, ni también contra festejos, porque también este tipo, digamos, de manifestación, de quemar, hacer fuego, de expresar, también se hace ante eventos, digamos, que nos hacen ponernos bien, como son algunas manifestaciones deportivas, campeonatos, expresiones de los clubes de fútbol sanlorencinos, de otros lugares, y no estamos en contra de esta expresión, porque yo creo que el ser humano, una de las cuestiones que tiene que hacer es expresar lo que siente. El tema, que la forma de manifestarse lo haga de manera que esté cercenando el derecho de otras personas. Fundamentalmente en esta cuestión, que ya está estudiada el tema de todos los que son productos o subproductos de los hidrocarburos, como en este caso el caucho, la quema de los mismos produce en primeros reacciones agudas, respiratorias, fundamentalmente muy importantes, y en segundo lugar, con el tiempo y la persecución de este tipo de perpetuidad, de este tipo de manifestaciones, saben que todos los derivados de los hidrocarburos generan distintos cánceres en el organismo, esto no lo dice yo que soy médico y en este momento representando al intendente que no está en la ciudad, sino que esto lo dicen los ministerios de salud de la provincia, de la Nación, y las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. O sea que es una cuestión, digamos, de que queremos que la gente se manifieste, creo que es un derecho democrático, pero la forma de manifestarse no es la correcta. O sea, aparte existen múltiples denuncias, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel judicial, obviamente porque esto afecta al derecho de otras personas y el derecho, el que tiene cuando hay un derecho cercenado, el que lo tiene que dirimir es un juez en este sentido. Así que bueno, viendo toda esta situación y habiendo antecedentes administrativos en otros municipios que existen este tipo de ordenanza, bueno, el Departamento Ejecutivo Municipal estuvo elaborando la ordenanza, en este tema estuvimos hace unos 6 meses atrás con el concejal Fernando Gagatti también analizando estos temas, justamente por un grupo de vecinos de Barrio Buchar, Rivadavia, 2 de Abril, cuando se forman este tipo de manifestaciones, han sido obviamente cercenados su derecho en este tipo de manifestación. ¿Aquellos que se manifiesten de esta manera, tendrán alguna multa? Obviamente, cuando existe una ordenanza que hay una prohibición, hay una multa que se fija en lo que se llaman unidades fiscales, si no mal recuerdo, la ordenanza prevé entre 100 y 300 unidades fiscales y bueno, para que la ciudadanía se entere, la unidad fiscal es una unidad que está, digamos, estipulada en forma unánime porque representa una unidad fiscal lo que corresponde a un litro de nasta especial.